Alejandro Toledo está de alguna manera apelando a un sistema de justicia garantista que es el que existe en los Estados Unidos. Habitualmente está presentando o frecuentemente lo que hace es presentar algún tipo de recurso, como explicábamos ayer en Panorama, para decir que tiene algún nuevo motivo que hay que revisar antes de que se cumpla con la disposición del gobierno, con la decisión tomada por el gobierno de los Estados Unidos para su extradición. Y esto supone un reto para los peruanos que debemos armarnos de paciencia. Esta noche hemos visto a Alejandro Toledo, alguien que lo acompañó incluso antes y que lo conoció antes de que se convirtiera en presidente. Cuando Alejandro Toledo, recordemos todos, aparecía casi como, a ver, quien podría haber salvado al Perú de la dictadura fujimontesinista. Era el rostro de la protesta ciudadana, el rostro de la marcha de los cuatro suyos, el inicio de un nuevo capítulo de la vida republicana en nuestro país, la recuperación real del Estado de Derecho y la democracia. Estamos hablando...